Hoy estaría de cumpleaños mi amigo Oscar René Troches Díaz que le dio goce, que nació un 10 de abril de 1943 y falleció el 7 de septiembre del 2007. Muchas felicidades hasta el cielo que este día lo celebres junto a los ángeles, familiares y amigos que te acompañan en el hogar celestial. Gracias por ver el video.